Y me dijo ese día que llegué, hermanos dicen, algunos se me acercaron y dicen, ahí viene hermano Priego que siempre anda hablando de los diezmos. Y me preocupé y me fui a orar y le digo, Señor, yo creo que estoy mal, ¿verdad? Siempre anda hablando de los diezmos. No, me digo, quiero que sigas hablando de los diezmos porque quiero restaurar a todos esos malditos que me roban para que no se olviden. Y la palabra maldito está en Navigación. Gracias a Dios que aquí no hay mañosos, hay trinqueteros. La palabra enseño. Sí, porque siempre enseño, hay pastores que le dan una primicia y nunca dan las plumas, siquiera las plumas de diezmos. Yo aprendí a dar de todo lo que Dios me da, naranja, chayote, de todo lo que me dé, dice el capítulo 28, ¿verdad? De Génesis, el diezmo apartaré para ti. Ustedes se pusieron profundos, yo que hago ahora. No es mi culpa, usted es el mañoso. Le daban al Señor, hermano, glorifique su nombre. Entonces, ahí anda Lot. Ahí anda Lot. Con el patriarca. Se hicieron poderosos. Los bendijo Dios de una forma extrema. Y me acuerdo, hermanos, un testimonio que voy a dar aquí. Si lo llegan a saber, si usted es el chismoso, pues se lo va a decir. Conozco un hermano que tiene una barrotera ahí en Huistla, que es grande esa barrotera, no sé si lo conoce. Ese hombre vendía chayotes, vendía frutitas en la banqueta con un triciclo ahí por mata, no sé por lo mismo. Yo fui a una campaña, no me acuerdo. ¿Cuándo fue eso? Y le dijo, Dios, te voy a bendecir para que bendigas mi obra. Lo bendijo tanto, Dios es el maño. Pero muchísimos. Pues ese abarrotero tiene camiones, tiene botellas. Tremendo, pero muchos pastores lo balearon. Es que Dios me mandó que me deje el diezmo. ¡Ay, mozos! Vengo, reñan las vacas que no les han bello pasto. Lo manero un poco. Yo cuando fui a hacer una campaña por ahí, me pillan como titan. El bandido ese me dio seiscientos pesos más mal. Para los pasajes. Y eso que el señor me hizo para darle el mensaje, para hacerlo rico. Entonces, hermanos, Abraham dice en la Biblia que era un hombre muy bendecido. ¿Y cómo era Abraham? Abraham tenía dos cualidades que me gusta siempre mencionar. Una, era amigo de Dios. ¿Sí me escuchó? Y hoy nosotros ante los ministros no podemos ser amigos. Hoy más que nunca tendremos que arreglar las rimas. No podemos estar así, porque este mensaje es una advertencia. Hace mucho, no mucho tiempo, murió un pastor. Murió ese pastor. Se perdió con su esposa. Su esposa le pegó de bofetada. Más bien, ella lo provocó y se murió. No sé de qué se murió. No sé todo el testimonio. Un testimonio vivo se murió. Y se fue al cielo. Y allá andaba en el cielo feliz de la vida. Y lo encontró un ángel. Y le dice, ¿qué haces tú aquí? No sé, pues ya estoy aquí. Tú no puedes estar aquí. Porque moriste peleado con tu esposa. Escucho bien lo que estoy diciendo. Eso lo dice en Hebreo 12, 14. Seguir la paz con Dios y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Si tú tienes problemas con otro pastor, es bueno que lo arregle. Váis pensando en eso. Porque, desgraciadamente, los movimientos nos han dividido. Nos han sembrado terror, desfilencia. No, esa señora, voy a decir una palabra que usamos mucho. Esa señora vieja que no sirve para nada. Ella no sirve para nada, ni yo. Pero el que está con nosotros sí sirve y nos hace apto para la gloria del Señor. ¿Qué pasó? La esposa no dejaba que lo enterraran al hermano. Tenía dos días de muerte. Y ahí lloraban, lo querían sepultar. Y lo trajo Dios de nuevo y se reconciliaron para la gloria del Señor. Acordados de la mujer de Dios. Llegó el tiempo, hermanos, que los bienes de estas personas. Ah, pero decía que Abraham era amigo de Dios. Y vuelvo a repetir. Y Jesús dijo algo muy bonito. Vosotros sois mis amigos. Si hacen lo que yo les mando. Pero ya guarden a los chamacos que están platicando. Hacen mucho a los chamacos. Hay mujeres. Y amados los unos a los otros. ¿Cómo vamos a amar? Con un amor sincero. Un amor íntegro. Dejar las intrigas. Y dejar los pleitos. Dejar las iras. Dejar las contiendas. Y dejarlo todo. Para que seamos aptos para el momento del rapto de la iglesia que está por su cerebrita, hermanos. Lo que está evitando Don Arturo es que entre el globalismo. Lo que se llama el nuevo orden mundial. Eso entra. Estamos formados. Pero usted ya no. Porque Dios tiene planes para Estados Unidos. Y tiene planes para Israel con Don Arturo. Y si ha de acordar usted un canto que es profético. Ojalá se lo supieran los hermanos músicos que cantaran mañana. América será para el cielo. ¿No lo sabes? El único camino hacia Dios. Verán lo que sus ojos han visto. Tan solo de marchar a el entorno. América será para el cielo. ¿No lo sabes, hermanito? Búscalo para ese canto que es profético. La bella Guatemala y Honduras. Precioso. Hermanos. Amigos de Dios. Tenemos que ser amigos. Bajo cualquier circunstancia. Nosotros como predicadores algunos nos recomiendan. Porque según tienen mucha capacidad. Pero no traen. Pero ni siquiera pasan a ver una cucaracha. Traen pura filosofía. Si yo le dije hermano. Lo digo para la gloria de Dios. Y les voy a explicar eso. ¿Cuántos sanaron de COVID? Personalmente. Por ellos. Y otros por audios. De audios de Estados Unidos. Y al oír el audio. Sanaron para la gloria de Dios. ¿Le salva eso? No nos salva. Los dones nos salvan. Vamos a ser salvos por los frutos para la gloria de Dios. Si yo voy a ser salvos por los dones. Lo puedo hablar de muchos. Grandísimo que Dios está haciendo. Pero eso es Él. Él lo hace. Y debe ser glorificado. Abraham era parte un hombre de fe. No andaba tomando nombres. No es que se volvía a referirme a los brujos. Amén. A mí me han recetado hermano. No como a sal. No como a chile. Digo. Pues ya. No me quiero morir yo. Siempre lo digo en todas las campañas. Para eso hay panteón en él. Tan cerca. No vas a ir por tu pie. Te vas a llevar. Y no es que si quieres. Es que tienes que querer. Pero para mí el vivir es Cristo. Y el morir es la vida. Sí. No vas a ir. El hombre. Sí. ¡Gracias!